3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 18 19 19 20 20 vuelve a eso, m4 al menos ya tengo hielos, tiene que? hielos, como hace que hielos? es una de esas paredes hielos, ah mira este, como? por que? hola, que más? bien o no? el mapa mío ah que fierro, a mi se me gustan los silenciadores, no esta huevada ahorita, 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 ahorita y que? yo necesito es blindaje, no tengo ni chaleco siquiera yo tengo un chaleco nivel 3 no tio, aqui hay una nivel 2 voy escopeta o mp40 quien? quien? quien quiere una mp40? yo tengo una escopeta allá yo no? tío, tío, donde esta? por allá? vale, vale, vale que ya veo, ya veo donde estas? aquí hay un chaleco nivel 3 ya vamos para allá esta río? abajo? ya veo donde estas? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Yo creo que me está chillando ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Estas balas solo por una cosa ¿Dónde está mi mapa? Esas balas de Franco tiraron solo por una cosa ¡Vale ahí! Ya mira el mapa ¿Para que no le quedara nada? No es que ahí no iba Franco Simplemente que si yo mato a alguien Y me dan una Una cosa que se llama... Yo me la quedo ¿En serio? Yo no Yo si eso pongo estando de duro Déjame ese honguito Ay yo pensé que usted estaba disparando Cogiendo un honguito ahí Yo no sé estar esperando ustedes Chavales ya saben que si les empiezan a disparar Tienen un honguito también Ahí mismo me hablan para yo poner una pared La vi una Vamos en carro Hay allí un... Un Ferrari Ya lo ha salto Entonces quien va a ir con mi tío ¡Llora! Pues yo voy espereme Yo voy en un carro Por un sitio Por eso Voy a un hongo por acá por donde acabé de pasar Sí, sí, sí Nivel 3 Uyo Y luego ¿Llora? ¿Llora!? ¿Llora? ¿Sí? ¿Llora? Ya me... No... Ya me cogí encima aquí Me envidame entonces al ver... No... Me envidia a un trato del frente O sea no habré enchar por ahí ¿Lora? Sí te busca Sálgase en la zona de mamá fe. ¿Quién? Yo. Entonces vengo para acá. Ah, pero si se van a enfrentar no puede ser allá. No, porque si nos vamos a enfrentar, al menos que no sea en la zona tóxica. Ah, se están andando por allí. Vino, espérenme, espérenme. Se encendieron con otros. Sí. Yo tengo silenciado. Les doy. Ay, mierda. Oh, cayó a mi ladito. Cerquita, cerquita. Ahí había una. Yo tengo una mira por dos. Ahí no me da para nada. Yo no tengo ni mira. Ahí había una. Tengo que terminando de rematar a mí. Ve los velos que me van corriendo por allí. Ahí, en esa casa está. En esa casa está. En esa casa está. Junior. Junior, ahí en esa casa está. ¿Chilo yo? Sí. Pero si aquí, entre esa casa, en esa casa. Sí, aquí está. Lo que hay de frente. Ahí paso como peor loca. Está en esa casa de rey, Junior. Está pegando todo bueno, o sea, está medio de centro. Por la suelda. ¿Qué pasó eso? Sí, son dos. ¿Hay otro más? Ahí hay dos. Está allá, matan más. No, aquí hay un silenciado. Ahí yo, chupiro. Ah, venga pues por ahí. Yo no lo cojo a ver. Ah. Junior, velo acá. Eso lo dejen. Uy, estamos gracias de... ¿Sabes por qué? Porque si mi token... No, no he revisado mi token. Si me dieron una vez, no he hablé. Bueno, ya con 30 horas que acumule. Yo me largo ya. Muchachos, ahorita seguimos hablando. Ay, no, estamos en por eso. ¿Qué? Rosada, tío, va a dar el silenciador. Sí. Ah, o se lo en la grosa. Yo tengo ya oquilla en mi otro. No, ya me salió otro. Tío, ¿necesito un silenciador? No. ¿No? Sí, sí, voy por el de... Yo necesito una mira por el 4, cabrón. Voy por el que Junior me va a dar. Junior, ¿dónde está? A coger es... Yo ya tengo otro cocilio en los casos. Entonces voy a cambiar el silenciador. Lo que me duele es dejar tantas... Tantas cosas ahí. Ahora sí toca volver a revisar, porque... El chico es la simila. Se me está tirando. ¿Cómo? Se me está tirando. Ey, venga pues, para que hallamos por el tesoro emperino. Ya casi, ya no alcanzamos. Me toca ir por el zargán. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo cago, yo lo cago. ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Aquí no mira por cuatro! Yo ya, yo no tengo tampoco ¡Váganle, háganle cosas! Yo la lleve más que… ¡La rosa pega mejor que la miente! ¡Eh! ¡Ven! ¡Claro! Yo, yo ya la cambié ¡Cambié 60 por acá! ¿Dónde está el otro? ¿Matamos cuatro, no? Yo mate tres, yo mate uno acá Ah, ya no nos da por ir por el topo. Yo leí. ¿Dónde está? ¡Ay, ve, ve! ¡Hay dos! ¿Dónde? ¿Dónde? Yo fui a atropellarlos. Yo fui a atropellarlos. Vamos, vamos, juniors. Me atropellé a uno. A mí no lo remata a pie, se andó también. No, es que yo no sé qué hizo el otro. No, sí, pero aquí atropellé. Yo estoy por la parte de encima, así algo. ¡Ay, marido! ¡Ya! ¡Hay otro, hay otro! Le voy a quemar la vuelta. Olé, yo rematé a pie. Ya, es que yo... ¡Uy, uy, uy! Por acá hay otro. Muy bien. Yo creo que se fue, si no estoy mal. Ahí les están, ahí les están disparando. ¡Mira! ¡Falta otro! Lo cogí por la espalda y le metí un queso. ¡Míralas! Chao, muchachos. ¡Chao, tani! ¿Qué? 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 El Ñela. Es que el héroe. Es que el héroe. Es que el héroe. Ese man estaba lleno de puras paredes y clú. ¿Muchas paredes? Sí, ya las cogí Ya le doy todas las que quiera Yo no las uso, las cogí por ustedes Ustedes son muy comodos para eso Venga pues para ellas, Junior, ¿cuántas le doy? Una, una Una, hombre Tenga tres pues Tiene promoción ¿Necesito? Tengo cuatro Ey, porque acá Yo necesito un mejorador de chaleco ¿Por qué así huepucha? Dime, ¿para qué las botas? Yo necesito una de ahí, me da nueve Yo tengo como tres, sí ¿De qué? De esas segadoras Ah, no, yo las dejé todas allí en el otro A mí no me gustan esas Tengo tres segadoras Tengo tres segadoras, cuatro Los A mí ese monstruo no me gusta No, pero está malo, o sea Como plomazanaje ¿Qué? ¿Está bien? Venga, pero venga, esperemoslo acá Venga Bueno Ay, yo no lo he visto Sí, sabe Solo había uno No No No, porque ese tenía Ya sea, el urlo o el squad O el que se burló de allí No, si no se está apuntando a la travesa Por favor Uy, ya le vuelve, ya no Ya llegaste tarde Ah, ya atrás Ya lo vi Me está dando a mí Ah, me está tapando El árbol, ve El árbol no me dejaba Yo ni lo vi ¿En dónde se va? Uy, me dejó a 33 Cúbrese entonces Ah, usted tiene hongo Yo tengo hongo Y eso me va a estar curándome Entro en tanto Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ya, ya Ay, ay, ay Yo le vi No, si no que me ¿De qué? No, ahí me quedé sin wifi Yo creo Necesito balas de De escopeta De escopeta Allí había Déjame, vealas acá Ok, ok También le vamos a la zona de naves No nos vamos a dejar apretar de ella A ver si hay que ir ¿Quién no me pasa una? A ver Quedan seis O sea que quedan tres Quedan Tres contra tres Tres contra tres Ah, y nosotros sin wifi Y deben de estar bien Hola Hola No, es que están bien escondidos Deben de estar allí esperándonos en ¿Están bien? Club Tower ¿Están bien? Dizca 29 Ah, ya me quedé sin internet Sí, además que están ahí en la mitad de Club Tower Ah, sin internet No, pero sí voy Ah, no, estamos Sigue metado por la derecha Deberíamos dar más posibilidad Debe estar en esa casita Yo a mirar esto a ver si esto ya lo revisaron No, había chuve de Estaban pensando que era trampiña para ellos ¿Qué le estábamos poniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le vieron ¿De dónde? Desde por allá de las rocas Pues en esa dirección de las rocas Uy, eso no quiso poner la glue Son en dirección de esas rocas Junior, yo me voy a quedar con la brasa Hágale, hágale, coba lo que sea Chupeta murió ¿Ya pasó? Ya murió Ya murió Entonces mero plumazo de hier Además que también tienen brasa No 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 Tiene una AMB Háblos para allá En ese puente tío Si Pero Tengo que esperar ¿Vamos allá disparando? ¿Dónde? Ah, sí Ya lo vi Yo Tengo mira por ¿Cierto? Ajá Veamos click Chupeta ¿Sabes qué está eso? Altura Xis Y octugan Es bism ¿Sabes por aquí el agua? ¿Métese las vetas? Disparenle en el agua ¿Son en el agua? Tío Maneja con el precis感 Mira Lo maneja muy bien Salta y ponla già Las copertas ¡Aaay! ¡Dale, dale! ¡Tío, agaché! ¡Acerqué, con la MP4 que ya está mal él! Se está curando Salte, salte ahí para que no me lo que... ¡Escóndase! Uy, que no me amas No, todo el último, no es importante Es bueno, maté a uno nada más, partida de mango Y la estaba grabando Y quedó grabadita Quedó grabada, en serio No me quedo No sé, 66